Fusagasugá Viajero Bienvenido a Fusagasugá Ubicado a 59 kilómetros de Bogotá, en la provincia de Sumapaz, Fusagasugá es el tercer municipio más poblado del departamento, después de Bogotá y Soacha. Conocido como la ciudad jardín de Colombia, el territorio actual del municipio estuvo habitado por los indígenas Sutagaos. Uno de los lugares en los cuales puedes empezar esta travesía es visitando el Parque Natural San Rafael. Aquí, en medio de senderos que emanan serenidad, se encuentra la Cascada de los Deseos, la cual posee un valor mítico e importante para los grandes ancestros Sutagaos. Ven a disfrutar también del Parque Verde y Agua, un parque natural dedicado a la conservación de flor y fauna de la región de Sumapaz. Aquí encontrarás el Árbol de Ventanas, conocido como el Guardián del Bosque y el Árbol Sagrado de la Pachamama. Es un árbol de matapalos, con 30 metros de altura y más de 130 años de existencia, el cual es patrimonio ecológico en Fusagasugá. Si lo que buscas es un lugar en el cual poder reencontrarte contigo mismo y meditar, visita el Sendero Vida Sana, un centro de retiro, en el cual por medio de diversas actividades, podemos fortalecer nuestra fe en Dios y reflexionar sobre cualquier aspecto de nuestras vidas. Uno de los grandes orgullos de los Fusagasugueños son las casonas, ya que no existe un lugar en Colombia que reúna tantas historias. Una de estas casonas es la Hacienda Coburgo. A principios de siglo y por más de un año, Coburgo albergó al presidente Rafael Reyes. En sus salones ocurrieron importantes sucesos de la historia política del país, como en 1883 la redacción de varios artículos de la Constitución Nacional de 1886. Hoy día, esta joya de la arquitectura está ocupada como centro cultural. Tostar café es una de las actividades regionales y nacionales por naturaleza y tradición. La Hacienda Coloma guarda en sus entrañas ese aroma que todavía se respira en Fusagasugá y se expande por la región. Uno de los últimos reductos de la riqueza cafetera construida a principios del siglo XX, arquitectura de paredes, muros, salones y todos los escenarios donde se lleva a cabo el cultivo, proceso, procesamiento y puesta en marcha de la comercialización del café. Entonces viajero, ¿qué estás esperando? Acompáñanos a vivir esta gran aventura por la ruta del río y el encanto natural. Visite el municipio de Fusagasugá y vente de Tour por Cundinamarca.